Vamos a hacer contacto ahora con nuestro compañero Lisandro Leóni que está trabajando con una actividad muy especial que se va a presentar hoy a partir de las 10 de la mañana que tiene que ver con una campaña, con la ciencia de acá y que organiza la Universidad Nacional de Rosario. Lisandro, te escuchamos. En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología es en el contexto en el que se arma esta muestra fotográfica que se va a poder ver a partir de las 10 de la mañana aquí en el Cruces de las Piatonales. Esperamos a conocer detalles con Elena Gasparri, que es directora de comunicación de la ciencia de la UNR. Elena, buenos días. Ciencia de acá. Ciencia de acá es una campaña que se hace en el marco, como había dicho Lisandro, de la Semana de la Ciencia que lo que intenta es sacar los laboratorios a la calle, o sea, poner en encuentro a la ciencia que se produce en las regiones de Rosario con la sociedad. Y para establecer ese diálogo lo que decidimos es, a través del recurso artístico que es la fotografía, llevar los laboratorios a dialogar con la sociedad. Mostrarle a la gente que la ciencia no es solamente tubos de ensayo, sino mucho más. Sí, además que no solamente son resultados, sino que es un montón de gente que está trabajando durante mucho tiempo, durante muchos años, para llegar a establecer algunos marcos para el desarrollo científico de nuestra sociedad. ¿Qué otras actividades va a haber? Bien, esta muestra es itinerante, está hoy en San Martín y Córdoba, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, en el mismo horario, en la esquina de la Facultad de Ciencias Médicas, el viernes, y en el mismo horario también de 11 o de 10 de la mañana, más o menos, a 14 horas, en la Siberia. Además, se suma una campaña en redes sociales, en Facebook y en Twitter, que se va a desarrollar, en la que va a haber más laboratorios que los que podemos mostrar físicamente, y continuamos trabajando con notas en las radios de la universidad, a investigadores durante estas dos semanas, y lo que queremos además decirles que a los investigadores que nos llamaron para que vayamos a sus laboratorios, que vamos a seguir sacando estas fotos, y que en realidad esto es una parte de las acciones que hace la universidad para poner en diálogo a la ciencia con la sociedad. O sea, es un pequeño pedacito que utiliza a la Semana de la Ciencia como excusa. Gracias, Selena. Gracias. Socializar la ciencia, mostrar lo que sucede adentro de los laboratorios.